Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, versos del 51 al 59. Damos inicio por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos, en verdad, en verdad os digo, quien guarda mi palabra no verá la muerte para siempre. Los judíos le dijeron, ahora vemos claro que estás endemoniado. Abraham murió, los profetas también. ¿Y tú dices, quien guarda mi palabra no gustará de la muerte para siempre? ¿Eres tú más que nuestro Padre Abraham, que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te tienes? Jesús contestó, si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría de nada. El que me glorifica es mi Padre, de quien vosotros decís. Es nuestro Dios, aunque no lo conocéis. Yo si lo conozco, y si dijera, no lo conozco, sería como vosotros, un embustero. Pero yo lo conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, saltaba de gozo pensando en ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron, no tienes todavía 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo, en verdad, en verdad os digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Entonces cogieron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. El Señor te muerda en su espíritu.